Para el juzgado 14 administrativo de Medellín, la elección del concejal Julio González como vicepresidente primero del consejo va en contravida del principio de equidad de género, que exige la presencia de una mujer en la mesa directiva. Esta discusión ya se había planteado desde noviembre de 2021 en el famoso pacto de Chuscalito, donde algunos concejales habían intentado acordar la elección de María Paulina Guinaga como integrante de la presidencia de la corporación. Advirtiendo el Estatuto de Oposición Ley 1909, que en su artículo 18 afirma la alternancia y la participación de las mujeres en las mesas directivas, voté por mi colega de bancada, la doctora María Paulina Guinaga-Lezcano. Hoy el tiempo otra vez nos da la razón, además del fallo del Consejo Nacional Electoral. A Julio González lo acompaña Lucas Cañas en representación del Partido Conservador como presidente del Consejo y Luis Carlos Hernández del Partido de la U como vicepresidente segundo. Respeto mucho las consideraciones que hace la señora juez, las he estudiado con mucho detenimiento, con mucho respeto, pero obviamente no estoy de acuerdo con ellas como es en el derecho. Tengo derecho a impugnar para que se vaya ante el superior, es decir, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Lo haré dentro del término de ley. Oponerse a la violación de Estatuto de Oposición significó una suspensión por parte del Centro Democrático a cuatro de sus concejales. Seguiré insistiendo, defendiendo con criterio, con carácter y con argumentos la participación de la mujer en los diferentes escenarios locales, regionales y nacionales. El Consejo Nacional Electoral dejó sin fundamento la sanción a los concejales y el tribunal les dio la razón al fallar en primera instancia contra Julio González, quien a través de sus redes sociales anunció que apelará a la decisión.